bueno camaradas bienvenidos al canal camaradas voy a editar un vídeo y ahorita les voy a enseñar los pasos básicos que yo utilizo para editar mis vídeos este espero se queden a ver todo el vídeo y les ayude yo edito con iMovie es exclusivo de macbook este así es que pues si me preguntan sobre windows en realidad no edito con windows con movimaker ni nada de eso ok este programa es simple fácil rápido si quieren algo más profesional está este este final code pro que es para macbook también corre muy suavecito mi computadora es del 2017 este tiene 8 gb de memoria ram no perdón tiene 16 gb de memoria ram y tiene parece que 128 gb de disco duro pero en realidad el disco duro a mí no importa porque yo guardo todo en discos discos extraíbles discos externos este aquí aquí lo guardo todo una vez que grabó con la cámara este también tengo varias memorias de esta de 128 gb de éstas entonces se me llena una la guardo así y así activamente entonces cuando vengo y voy a editar en la computadora meto la memoria esta pequeñita y este y meto el vídeo que necesito a iMovie entonces cuando ya el vídeo está listo lo subo a youtube y después de que se sube lo guardo en estos discos duros y borro todo el material que envía yo metido al programa y borro el vídeo que había hecho porque ya los están en estos discos duros porque este si si tú tienes tu computadora llena de basura supongamos de un montón de vídeos que ya no necesitas tenerlos ahí porque ya no lo va a volver a ver mejor guardarlos en un disco duro este la memoria es la memoria y ram de tu computadora sea lenta se llena mucho y más si tienes mucho en el escritorio o si tienes muchas fotos muchas cosas en el escritorio se hace que alentes la computadora yo casi siempre la tengo limpia todo el tiempo edito limpio la computadora y la dejo así para que esté ready para cuando venga yo editar otro vídeo no sea lente ok así es que vámonos camaradas con el intro espero les guste este vídeo y les voy a enseñar todo lo básico que yo hago y los consejos que yo hago hoy otra cosa antes de irnos al intro una recomendación si van a grabar traten de grabar solamente lo necesario no se pongan a hablar muchas cosas porque todo eso cuando vas a cortar el vídeo en pedazos luego cuando ves se hace muy largo entonces es mejor supongamos como en mi caso yo voy a cortar también voy a grabar esta ventana yo les digo lo que voy a hacer y ya corto la cámara entonces si voy a dejar mar esta ventana lo pongo en cámara rápida esta cámara que yo tengo este graba en cámara rápida sin necesidad de estar editando el vídeo ya ella misma lo hace y ya yo no nomás lo monto al programa y listo ok entonces ya cuando vas a hablar hablas otro poquito explica bien lo que vas a hacer cómo le vas a hacer y cortas y grabas en cámara rápida y así es un consejo que les doy para que no graben todo un montón de vídeos y luego son una hora dos horas o tres horas de vídeo y luego para estar editando eso camaradas cuesta bastante esa es mi experiencia que yo les recomiendo así es que vámonos al intro camaradas ok camaradas como ven aquí mi escritorio está limpio solamente hay dos carpetas aquí que están guardando unas cosas que grabé ayer entonces como estas Macbook nuevas solamente traen para para USB C se compra esta onda un adaptador entonces yo aquí meto la memoria y listo la lee ok bueno una vez ya que apareció aquí en el escritorio abrimos bueno si les aparece así lo único que tienen que hacer es irse aquí a donde dice proyectos proyectos aquí está el vídeo de mi esposa que estaba editando y aquí es un vídeo que yo tengo que con el que les voy a dar el ejemplo pero si van a hacer un proyecto nuevo le dan aquí aquí película y ya está listo para que monten el vídeo ya sea que ustedes lo tengan en el escritorio no tenga el escritorio y lo arrastre aquí a donde se va a cortar el vídeo porque aquí ya es para montarlo aquí es para elegir los vídeos que tú quieras ok esa es una o le dan aquí en importar tienen que tener su porque luego se elige acá donde están los eventos y estas cosas y esto no lo queremos aquí en proyectos le dan en importar y les va a aparecer aquí en mi caso es una memoria que dice canon depende de su memoria que les toque ahí están los vídeos en este caso están de mi esposa los eligen eligen el que quieran y le dan importar o si quieren importar todos y en la memoria sólo tienen sólo ese vídeo le dan importar todos y se empiezan a pasar aquí que sería como este miren como aquí que ya se pasaron todos si ven ok aquí están todos bueno yo aquí los pase pero voy a hacer este lo voy a borrar para que vean cómo le voy a hacer para borrar nada más seleccionan uno supongamos seleccionan este le dan delay este botón de aquí se borra otra cosa le dan con los dos dedos pero seleccionan le dan con los dos dedos y le dan eliminar para mí es más fácil usar el teclado yo siempre uso el teclado ok yo como voy a borrar todos lo voy a dar desde aquí para que los clics aparezcan así de pequeñitos se van aquí y aquí mueven ustedes que tanto quieren que el clip se expanda se hagan pequeños o se hagan grandes ok y aquí están todos seleccionados yo le doy delay y se borran se borran pero siguen aquí donde yo voy a escoger los pedazos que quiero editar otra cosa si de pura casualidad les toca que se equivocaron y dijeron híjole ya los borré ahora que voy a volver a empezar no se preocupen tiene una parte donde puedes regresar en casi todos los programas que utilizas puedes usar este que se llama comando zeta le aplastas comando y luego zeta y se regresa todo y si le das otra vez comando zeta se regresa otro más comando zeta y se regresa lo que había borrado anteriormente y así sucesivamente comando zeta comando zeta y vas regresando si te equivocaste ok aquí voy a borrar todo para que ven como le importo bueno una vez que ya le importaron todo entonces yo lo que hago es que desde el primer video lo selecciono y le doy la letra e y se mete aquí ya vieron selecciono otro la letra e otro la letra e y así así va rápido ok entonces así es como yo lo selecciono siempre tienes que seleccionar así porque así es como grabaste terminas una empiezas otra empiezas otra y otra ok bueno bueno supongamos un ejemplo que ya tengo seleccionado todos que ya tengo seleccionado todos bueno voy a seleccionar todos para que vean ok supongamos que ustedes lo tienen así tal vez así muy amplio ok para donde tu muevas el de este es donde va a empezar si pongamos lo dejas ahí ahí empieza si lo mueves para acá acá empieza pero si está corriendo y le das para acá necesitas darle click para que empiece hasta allá ok bueno entonces lo primero que yo hago cuando ya lo paso para aquí lo hago todo pequeño en esta parte regreso y selecciono todos después me voy aquí en esta parte que dice reducción de ruido y ecualizador mi computadora está en español si la tiene en inglés pues es diferente entonces le doy aquí donde dice uniforme y aquí le doy en mejorar música hay muchas opciones está mejorar voz mejorar música intensidad reducción de ruido amplificación de bajos hay muchas opciones pero la que yo siempre utilizo es mejorar música van a ver cómo empieza a subir el volumen de todos tienen que estar seleccionadas así en amarillo miren ya empezaron a subir entonces ya que los tengo así seleccionados luego luego me voy aquí al volumen y lo bajo hasta 47 47 47 46 entonces ya se baja todo así bonito para que no esté muy exagerado entonces ya le doy click donde sea aquí arriba en lo gris o aquí abajo y se deseleccionan todos entonces ya ahora sí cuando cuando este le doy click a uno le doy click a uno ahí está ya tiene ya tiene el volumen subido a modo que se escuche desde lejos aunque estés hasta allá ok ya aquí supongamos que empiezo a ver que es lo que necesito cortar empiezo del principio me voy aquí para hacerlo más grande y ya empiezo a ver qué es lo que quiero supongamos aquí miren que yo hago este efecto que jalo la cámara así para que haga un efecto diferente ok miren para eso hay veces que yo digo que pongo el intro al principio tienen que tener ya su intro en mi caso lo tengo aquí en finder en documentos y aquí tengo mi intro ya listo todo el tiempo nomás lo arrastro supongamos ya no lo necesito que entre aquí aunque cuando lo pasas aquí se hace una copia aquí por si quieres editarlo otra vez lo paso directamente aquí y ahí empieza ok si le dan aquí en este marco de aquí le dejan aplastado así y lo seleccionan y lo pueden hacer más grande o más pequeño yo casi siempre me gusta tenerlo así que esté más pequeño para poder editar luego el sonido porque luego cuando montas el sonido como que aquí te estorba y tienes que estar levando para arriba ok bueno supongamos que quieres darle un efecto aquí no quieres que haga esto así tan feo miren miren quiere dar un efecto bonito te vas aquí en transiciones y aquí tienes estos efectos yo lo que más utilizo es este que dije son cruzados si ustedes le pasan con el dedo encima les va a enseñar qué efecto tiene cada uno ustedes eligen el de su preferencia yo elijo este le doy clic se pone en amarillo y lo arrastro ahí está entonces le dan para atrás así que esté en pausa y la plaza bueno camaradas bienvenidos ya se ve un poco más decente no supongamos que que en este caso que yo quiera que empiece desde más acá nada más le arriman aquí tantito y aparecen dos flechitas entonces le dan clic y lo arrastran y acortan el videoclip miren como ustedes lo quieran y aquí van viendo hasta donde empieza miren supongamos que quiero que empiece ahí bueno camaradas bienvenidos al canal camaradas ok ahí está eso supongamos que yo quiera montar una voz una voz perdón una canción que no me guste esta que tiene bueno entonces le quitan el volumen le pueden pueden seleccionar aquí donde está la rayita de abajo una línea blanca aparecen dos flechitas una para arriba una para abajo le dan clic y le bajan y ahí se va el volumen esa es una o le dan clic y se van aquí a volumen y le dan lo bajan a cero aquí ok entonces se van aquí a audio ya estando en audio le dan en música y seleccionan la música que ustedes quieran yo le voy dando así para arriba o para abajo y le doy play para ir escuchando la canción a ver si me gusta ok entonces así van seleccionando para bajar las canciones en este en su canal de youtube hay una opción que te deja descargar canciones pero este sin copyright las puede usar cualquier persona ok esas no tienen derecho de autor y no se les puede poner derechos de autor porque son de youtube exclusivas yo de ahí descargo las canciones es tan fácil como este déjenme les enseño bueno pues nos metemos a safari abrimos youtube se meten a su cuenta le dan clic en la en el logotipo de su perfil aquí hay una opción que dice youtube estudio y aquí le dan aquí donde dice biblioteca de audio ok aquí están todas las canciones que pueden descargar una que otra si tiene derechos de autor pero les va a aparecer aquí que si necesitan este comprarla o pagar déjenme a ver si me sale una por ahí bueno en realidad no me ha salido es que casi te salen este como las de hasta abajo bueno pues aquí eligen supongamos la escuchan primero si les gusta ahí la escuchan o la adelantan aquí la adelantan para escucharla un poco más si les interesa ok bueno supongamos que que quieren este que quieren buscar por género le dan aquí en buscar o filtrar biblioteca y aquí buscan género aparece una opción de género y ya le seleccionan la que les guste en mi caso voy a seleccionar dance y electrónica le dan a aplicar y listo ya aparece pura de dance y electrónica aquí aparece inspirador oscuro dinámico font entonces ya se ponen a escuchar la que más les guste si me gusta esa aquí aparece una flechita miren descarga de canción le dan ahí y se descarga de volada miren ya se descargó ok aquí se mete iTunes de volada se mete iTunes pero buscan la canción como se llama open night ok se salen de iTunes y ya escogieron todas las canciones que quisieron se salen de Safari vuelven a iMovie donde lo tengan y buscamos la canción la buscamos es open the night nos vamos hasta la O una de dos o la buscan aquí o le dan aquí en buscar y escriben la canción ok yo la voy a buscar así ok aquí está open the night ya la seleccioné si la quiero escuchar le doy aquí en play ok supongamos que esa es la canción que me gusta le dan click y la arrastran acá abajo abajo del vídeo ya ustedes eligen hasta donde quieren empezar este la canción la escuchen primero desde ahí o desde acá ok entonces si quieren desde aquí donde empieza lo medio chido la arrastran ok ya que lo tienen lo arrastran ahora al principio pero yo siempre le bajo el volumen a esto hasta 63 una de dos lo seleccionan aquí en la línea blanca y le bajan ahí o se van aquí a volumen ya seleccionada la canción van a volumen y luego le bajan aquí a 63 o depende como lo quieran ustedes cuando yo estoy hablando y quiero tener una música de fondo de volumen solamente le doy 3 o 2 para que se escuche mi voz y se escuche una musiquita de fondo en este caso vamos a hacer este que empiece el intro con esa canción ya vieron ya vieron pero si entra muy muy recio aquí hay una a la hora que arriba aquí a la orilla aparece un puntito seleccionan ese y lo arrastran para adelante y aquí hace como que el volumen se baje eso es lo que yo hago cuando voy a entrar supongamos aquí que ya viene el video lo que hago es que corto el audio lo selecciono donde quiero le doy comando y la B de burro y ahí se corta ya vieron está cortado aquí entonces aquí le quito para que el audio baje baje el volumen a la hora de empezar aquí mi video entonces bajo el volumen a 3 como les dije para que se escuche mi voz miren supongamos aquí no como ya le baje no va a entrar tan recio ya empieza despacito y luego aquí va a bajar el volumen y ahí se está escuchando la pista pero despacito ok entonces así eligen eligen o cortan supongamos quieran hacer el el video más pequeño que empiece desde aquí donde yo volteo la cara para atrás así ustedes eligen supongamos que está muy largo el video demasiado largo y dicen no quiero que vaya más rápido porque esta parte no está interesante solamente le dan click para seleccionar el video que está en amarillo le dan comando comando R y aparece otra línea de tiempo aquí arriba y esa la hacen para atrás para que se vayan cogiendo el video para correr nomás corren así para correr entre líneas corren así en la línea de tiempo ok con los dos dedos bueno entonces seleccionan y van para atrás para atrás así para atrás para atrás tomen en cuenta que si van a hacerlo esto pequeño el audio se va a escuchar así de rápido así como ardilla o o es mejor quitarle el audio ok o seleccionan solamente una parte normal para que hablen bien y luego luego hacen esto para que el audio nos distorsione yo le quite el audio entonces se va se va a ver hacer ya todo rápido si le quiero poner volumen a eso pues nada más les hubo ok bueno supongamos que que esto lo quiero regresar a la normalidad no me gustó seleccionamos ok si si está seleccionado otra cosa nomás seleccionan aquí en los gris y luego regresan entonces que lo quiero regresar a la normalidad aquí nos vamos a esta parte donde está como un reloj como un velocímetro de carro nos vamos ahí nos vamos a personalizar y le ponemos normal y se regresa a toda la normalidad pero ya le subimos al audio ok bueno camaradas resulta que me ok y bueno pues así vamos jugando ya con las transiciones ya aquí supongamos que quiero poner esta transición nos vamos aquí en transiciones elegimos yo elijo yo elijo cuando es cámara rápida elijo este o a veces este otro que es el que da la vuelta así me ok entonces como les digo mi cámara ya ya este edita el video en cámara rápida entonces no necesito estar este haciendo ese trabajo en la computadora mire ya iba rápido ya ella ya mi cámara lo hace ok ya entonces como va a llegar aquí al final ah la mecha como estan ya ven y así estivamente yo lo que hago es que corto corto lo que no quiero lo corto supongamos que no quiero esta parte le doy ahí control v lo corto y luego lo veo no pues hasta ahí entonces lo seleccionan siempre tienen que seleccionar y luego le doy control v otra vez y ya se seleccionó esta partecita que no quiero pues le dan delay en este botón y se va y ya así ok y así pueden cortar control v hasta donde quieran hasta dicen no por aquí control v y borran así seleccionan control v control v y borran ok que se equivocaron control z y se regresa o control z todos y se regresa sin sin ningún corte que le hayan hecho ok bueno camaradas pues no quisiera que hiciera el video muy largo pero espero les haya servido esto si tienen otra duda me dicen que más necesitan ya hasta el final supongamos que están pasando mucho y está muy largo muy largo váyanse aquí y lo hacen pequeñito y así van hasta el final aquí está el final y ya al final pues yo tengo otro intro lo seleccionan donde lo tengan lo arrastran es este que yo tengo ok y pues pues ya nada más lo ponen al final o como lo quieran ustedes ok ok ya este pues eso es lo que yo hago así rápido como ya tengo práctica lo voy haciendo rápido entonces ya si quieren más más este audios supongamos que quieran este lo arrastran donde quieren que empiece supongamos no que aquí pura musiquita todo esto entonces lo pegan lo pegan a este o lo ponen por debajo o por arriba de este para que se vaya medio mezclando el audio y no se escuche feo cuando se para le bajan el volumen este está a 3 de volumen le bajan este a 3 también y así se va mezclando el audio y se va escuchando bonito ok en estas partes donde está la cámara rápida que no hay nada de donde yo hable selecciona la línea de tiempo donde quieren cortar control v control v y control v entonces esta parte quiero que se escuche más recio quiero que se escuche más recio entonces lo que voy a hacer es que le voy a subir el volumen hasta donde yo quiera le bajo un poquito aquí en la jori en el final y le bajo un poquito en el principio ya va a empezar la música ya vieron y así excesivamente pues ya supongamos aquí otra vez siguen agarrando música pues ya si tiene mucha música pues ya nada más lo lo montan y lo montan así montan otra y otra y así van van montando la música y ustedes le van cortando le van bajando volumen le van poniendo volumen como ustedes quieran pongamos aquí que quiero que que aquí ahí esta parte esté con poco volumen a 3 a 4 a 3 o a 2 depende es que la música varía a veces se escucha mucho y a veces no ustedes le regulan y este supongamos que quería que quisiera yo que no tiene sonido lo bajo a 56 o a 63 dependiendo que tanto volumen tenga la música le bajo para que cuando llegue al final hago un un bajón así bonito ok camaradas vamos a calar miren mamá le falta el tomate mmm pues ahí está camaradas ya después ya de que lo tengan editado todo y les haya gustado como les quedó que ya tengan así las canciones una canción abajo de la otra para que se mezcle ya que les haya quedado bonito y digan no pues así lo quiero ya se van aquí a esta flechita de aquí le le dan en archivo aquí les va a mostrar en qué calidad lo quieren déjenlo como está aquí en resolución denle la resolución más alta tiene 540 fotogramas por segundo 720 1080 y 4k en mi caso me deja grabar en 4k porque mi cámara graba en 4k pero dependiendo de su cámara es lo que les va a dejar lo máximo si mezclan puro si mezclan videos que no tengan mucha calidad y videos con mucha calidad de 4k cuando lo editen no les va a dejar en 4k porque hay videos que tienen menos calidad ok ya que eligieron la resolución nada más lo demás déjenlo así como está le dan en siguiente aquí le ponen el nombre que ustedes quieran prueba lo voy a poner yo y le dan guardar y esperan iMovie es muy rápido para renderizar los videos si es de una hora tarda como 30 minutos pero si es de 10 minutos tarda como 5 minutos o 3 minutos en guardarlo ya esperan va a aparecer un relojito aquí y les va a aparecer un mensaje que el video se guardó y listo ya va a quedar en el escritorio ya nada más se sale en iMovie da iMovie le dan en la X y el video va a aparecer aquí en el escritorio entonces ya se meten a su canal de YouTube YouTube y a subir video le dan subir subir un video y lo arrastran lo arrastran así para allá y listo ya después le ponen título y lo que sea lo que a ustedes les guste bueno ya supongamos que porque aquí en iMovie si editas mucho se va llenando y se va llenando aunque tú lo borres de aquí de donde dice mi contenido cuando tú lo borras de aquí no se borra totalmente siempre se queda una copia guardada se queda una copia de todo esto y si los borras esto se queda contenido aquí en mi biblioteca se queda mucho contenido todavía entonces lo que debemos de hacer para borrar todo esto ya cuando no quieran editar nada más todo les quedó bonito y quieran borrar iMovie como si fuera nuevo se salen de todo nos salimos y se van aquí ya estando en el escritor se van aquí en donde dice ir seleccionan le dan el inicio y aquí aparece una carpeta que dice video le dan ahí y aparece una carpeta que dice biblioteca de iMovie esa la arrastran y la llevan a la papelera y ahí la sueltan ok, yo no lo voy a hacer porque yo tengo el video ahí ahí la sueltan y ya va a aparecer basura le dan con los dos dedos y le dan vaciar basurero lo borran que quede limpio el bote de basura y listo ya la compo va a estar iMovie va a estar como nuevo y la compo también pero les digo nunca tengan aquí siempre guardenlo en discos duros ok y ya va a estar lista para cuando vuelvan a entrar ya iMovie ya va a estar este fluyendo bonito y bueno pues ya después lo único que falta es la práctica practicar y practicar y cuando ves ya te vuelves más rápido editando videos y ya este se hace mucho mejor pero como les digo siempre graben lo necesario no graben de más porque primero se aloca uno grabando pero después cuando vas a editar hasta nomas te rascas la cabeza ok eso yo lo aprendí con la experiencia porque nadie me enseñó a mí yo veía videos y empecé a editar y así fue como aprendí porque nadie nadie viene y te dice que te ayude solo los videos son los que nos ayudan a poder hacer otras cosas entonces eso es lo bueno que hay mucha gente que le gusta grabar las cosas para que otras personas vayan aprendiendo así es como yo también aprendí a editar Photoshop este cuando estaba yo allá en México eso yo aprendí también en la computadora y en los videos de YouTube y empecé a editar aprendí no digamos que perfecto pero bien y editaba las fotos de los cumpleaños de cuando salían de la escuela bueno camarada se me acabó la batería pero este también grababa a los 15 años entonces este cuando editaba las fotos lo que yo tenía de otros fotógrafos es que yo editaba las fotos le ponía cualquier cosa mariposas estrellas nombres en diferentes estilos hacía dos o tres copias de diferentes estilos yo las llevaba mi computadora y se les enseñaba a los clientes porque allá en México lo que hacen para lo que hacen allá por donde yo vivo es que cuando salen de la escuela muchos fotógrafos van toman fotos de los niños y luego van y te dicen oye este tengo fotos de su hijo mire cuesta 10 bar o no en aquel tiempo costaba 10 pesos entonces te las muestran y si te gustan las compras y si no pues ya el fotógrafo pues ya valió bueno pues así era entonces yo ya las llevaba editadas entonces las enseñaba en la computadora antes de ir a imprimirlas y los fotógrafos aquellos no hacían eso ellos agarraban el montón de fotos que tomaron iban y las imprimían y luego las llevaban en un rollo y te enseñaban las fotos de tu hijo luego te enseñaban hasta fotos de tu hijo que estaba hasta por allá por allá ni se veía pero decían aquí él es y luego a veces como que te querían obligar a que las compras cuando no habían vendido muchas bueno entonces mi truco era llevar la compu enseñar las editadas y ya las personas decían oh si me gusta esta, esta y esta casi me compraban todas y ya yo las guardaba en un folder aparte en la misma computadora y le ponía su nombre y todo y ya las seleccionaba así y eso era lo que yo tenía de diferente que yo llevaba ya todo editado y no imprimía solamente imprimía exactamente lo que el cliente me decía y entonces ya ibas las imprimía en Jalapa y ya las traía listas en un foldercito y ya se las entregaba al cliente y ya me las pagaba ya sabía cuantas eran cuantas me había pedido entonces siempre hay que hacer la diferencia camarada nunca copies exactamente lo que una persona hace siempre trata de ser mejor ok nunca nunca si si fulano de tal hace esto bien tú haz lo mejor que él ok yo edito con esto tal vez alguien le va a interesar va a empezar a editar y tal vez edite mejor que yo y tenga otros contenidos porque le puedes meter varias cosas pantalla verde y todo eso para que haga otros estilos salgan misiles metralletas dinosaurios lo que sea pero eso lo veremos en otro tema ok así es que ahí está camarada o pueden buscar en youtube como se hace para meter este se llama monocroma algo así que es la pantalla verde para montar otras cosas encima de tu vídeo ahí está camaradas espero les guste el vídeo cualquier cosa díganme que les hace falta y en otro vídeo yo voy a juntar todo eso que me pidieron que les hizo falta para poderles explicar porque es que esto lleva tiempecito no crean que es de de no pues ya le entra rápido es mucha es mucha práctica para que seas mejor ok pero ahí está espero les guste camaradas y si es así suscríbanse déjenme un like y nos vemos en otro vídeo camaradas compartanlo si les gustó bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.